¿Ya dejó de presentar o van a continuar diligenciando el cuestionario? Pues yo propongo que lo dejemos un ratico ahí para que quienes no lo han hecho lo terminen y en un momentico entonces mientras hacemos la introducción ya a la compañera Claudia, pues hoy nos está acompañando en este proceso. Entonces, no sé si de pronto habría otra reflexión por parte del grupo o alguien más que quiera un poco decir alrededor de esas palabras que aparecen allí, qué reflexión hay. Bueno, si no, entonces iniciemos. Bueno, de pronto, también para que Claudia sepa, ya estamos a la mitad de este curso nacional de referentes. Llevamos tres sesiones alrededor de los tres ejes que habíamos propuesto. El primero fue sobre realidad urbana, el segundo fue táctica y estrategia y este tercero poder popular en relación más a sus definiciones, conceptos y componentes. Y dentro de los grupos hicimos un trabajo de indagación sobre varios procesos que son referentes en nuestro continente, seguro faltan muchos otros, pero sobre todo con la intención de mirar en esos procesos que veíamos de construcción de poder popular. Y, pero también entonces qué dificultades o qué limitantes estábamos dando en esta construcción. Algunos elementos como que hemos revisado quienes estamos o hacemos parte de la comisión y pusimos en común estos procesos o estas indagaciones. Entonces, hemos visto unas relaciones o unas tensiones o unos temas que aún se nos complejizan. Entonces, eso va alrededor de lo siguiente, una primera en relación a lo que significa el poder popular, con la construcción de un proyecto político de poder, sobre todo en términos de saber eso que nosotros hacemos dentro de nuestras organizaciones, si está o no está aportando esa construcción de poder popular, si es o no es poder popular. Esa es la primera. La segunda es esa relación con el Estado, porque por lo menos en el proceso de Bolivia y en el proceso venezolano, aunque es de manera diferenciada, obviamente, hay una relación del Estado diferente con lo que se viene construyendo desde el ejército zapatista en México. Y pues allí también habían varias limitantes en términos a esa relación con el Estado, sobre todo en perspectiva de que los Estados, dentro de estos gobiernos, pues no han cambiado en términos estructurales, o sea, siguen siendo Estados liberales. Pero también que desde algunos sectores, pues se reivindica esa participación, entonces como esos limitantes de esa relación que nosotros, por ejemplo, tenemos con eso, con ese tema de la participación electoral, etcétera. El tercero tiene que ver con el tema económico y con la economía capitalista, porque uno de los elementos del poder popular importante es el tema de la economía, pero la pregunta iba en torno a qué tanto estamos construyendo propuestas económicas y que sean realmente confrontadoras del sistema capitalista, o si estamos metiéndonos en la misma lógica, o si estamos metiéndonos en la misma lógica, y sobre todo en términos de esas dificultades allí. El otro es frente a otras formas de dominación, entonces, más concretamente, como ciudad de movimiento, como Congreso de los Pueblos, venimos en esta idea de la construcción antipatriarcal, que ha sido bien compleja, que hoy tenemos varias situaciones frente al tema, frente a este tema que ha sido difícil resolver, porque pasa por lo cotidiano, pasa por lo personal, por el cuerpo, por los sentimientos, entonces, eso también complejiza varias cosas, pero entendemos perfectamente que esta construcción tiene que hacer parte de la construcción de poder popular, y no solo la lucha contra el patriarcado, sino contra el colonialismo. Entonces, el poder popular en relación a estas dos luchas, que no son secundarias, dentro de la lucha contra el capitalismo. Y la última, que tiene más que ver con... No, serían esas cuatro. Esos cuatro elementos fue como lo que nosotros identificamos. Bueno, y el primero del proyecto político de poder, entonces, también en términos organizativos, y los procesos organizativos que tenemos, si dan cuenta de esa construcción y las formas organizativas que definimos. Entonces, a esto le hemos estado hablando con Claudia en estos últimos días, y la idea es que ella nos dé sus opiniones frente a estas situaciones, también un poco desde su experiencia. Pero también la intención es que, si bien ella obviamente nos va a poner elementos bien importantes, que al final podamos hacer un diálogo con preguntas, con opiniones, para que realmente este proceso de formación nos sirva también para empezar a reflexionar lo que hacemos cotidianamente. Entonces, sería eso. Diana Kroll yo creo que la mayoría la conoce, la han visto incluso, porque ella participaba en varios espacios acá en Colombia, en el Congreso de los Pueblos, y siempre ha estado muy, muy cercana a nuestras luchas, y para muchos y muchas es un referente también en el ámbito de los feminismos populares y de la educación popular. Es una compañera argentina de Panuelos en Rebeldía. Entonces, Claudia, es un gusto que nos puedas acompañar hoy, y pues ya tienes la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ulve y compas, por la posibilidad de un diálogo. ¿Qué les propondría que tratemos de que sea diálogo desde el comienzo? Entonces, yo voy a ir tirando algunos temas, algunas opiniones, pero quien quiera pedir como aclarar o profundizar o discutir, tratemos de intervenir, no estar solo escuchando, para poder enriquecer mejor y que este tiempo de diálogo lo aprovechemos, ¿no? A mí me parece sumamente importante el tema, el poder pensar, el poder popular, como parte de la estrategia de los movimientos, pero pensándolo simultáneamente como un poder popular, un poder feminista, anticolonial, es decir, que desde el comienzo no sea como una suma de propuestas político-organizativas que articulan distintas luchas, sino que en sí mismo ese poder sea el poder de un sujeto político que se va constituyendo y que toma todas esas dimensiones en su organización, en un proceso de autoorganización. Tal vez si pudiéramos marcar algunos temas que hacen al poder popular es la posibilidad y la capacidad de dar respuestas a la organización de la vida cotidiana, a resolver necesidades de los sectores populares que están involucrados y que son partes, y no es resolver a otros a otras, sino resolver para nosotros y nosotras mismas en este proceso, con lógicas de autonomía, de control territorial, de autogobierno, de autodefensa, de creación colectiva de conocimientos, de saberes, de propuestas y de discusión de los modos de realizarla y de verificación de si eso está haciéndose como se va proyectando. Y esto significa poder pensar la lógica estatal, pero ir también más allá de la lógica estatal, y por eso yo les pedía que ustedes también intervengan porque como estuvieron estudiando algunas experiencias concretas, efectivamente Venezuela tiene un proceso de construcción de experiencia de poder popular que en muchos casos partieron desde el Estado y en el caso de Bolivia parten de los movimientos y organizaciones de la guerra del agua, de la guerra del gas, pero que en algún momento se vuelven fuertemente Estado y que el golpe, precisamente el golpe de Estado, lo pone en discusión ese tipo de construcción. Y el zapatismo ha hecho experiencia de construcción de poder popular tratando de no quedar involucrados o atrapados en las lógicas estatales. Cada uno de esos procesos son históricos, tienen que ver con experiencias de los pueblos, con sus características, con las miradas sobre cómo se construye dentro o fuera del Estado, y entonces me parece que sin embellecer ni a unos ni a otros es importante poder problematizar cada una de esas experiencias. Y decía, por ahí pensar en experiencia de poder popular que vaya más allá de la lógica estatal, pueden tensionarla a partir de las demandas, pero no sustituirlos, sino exigiendo derechos a partir de la movilización de ese sujeto popular. Ubicar también la dimensión político-pedagógica de las experiencias en la creación de alternativas. La dimensión territorial y comunitaria de esas experiencias. Yo creo que ustedes algo de esto lo fueron hablando. Y también pensar cómo están estas experiencias construidas desde sujetos plurales. No sé si ahí están diciendo algo. Simplemente estaba abierto el micrófono. Sí, Claudia, te estamos escuchando muy bien. Bien, entonces insisto que ustedes me paren y si quieren intervenir, vayan interviniendo. Me parece que esto para dar algunos ejes de cómo pensar el poder popular, ¿no? Y algunas experiencias concretas que están habiendo, y también pensar cuáles son las tensiones que se van produciendo. Antes de entrar a los temas que ustedes propusieron como ejes, a mí me parecía sumamente también interesante leer las palabras que destacaron después de la lectura de cada una de las experiencias y retomaría algunas. Por ejemplo, autonomía me parece una palabra central. Ustedes pusieron desafíos, persistencia, libertad, admiración, disciplina, comunidad, fortaleza, revolucionario, deber y poder, resistencia y autonomía. Una que pondría como muy central es la de la autonomía. Porque más allá de que haya vínculo o no con el Estado, el poder popular tiene que asumir y tener la capacidad de definir con autonomía su propio proyecto histórico. Y esto es algo central. Y no a través de que se le delega una tarea como parte de una construcción política más amplia. sino que esa construcción política más amplia que puede pensar en esa dimensión que ustedes también mencionaron, que es la revolucionaria, tiene que poder dialogar e interactuar con las lógicas de construcción de un sujeto popular. Cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de procesos políticos y pedagógicos en donde los sujetos populares que están en resistencia, que están en lucha, que están en construcción de alternativas, pueden pensarse a sí mismos como sujetos, pueden constituirse a sí mismos como sujetos. Y yo imaginando cualquier territorio en Colombia o en cualquiera de los rincones de nuestro aviayala, y ustedes me pueden decir si es así o no, podemos ver que en los distintos territorios están conviviendo distintos grupos populares organizados, en algunos son más definidamente movimientos indígenas, en otros son movimientos urbanos o campesinos, pero comparten en muchos casos un mismo territorio, y el proyecto de poder popular tiene que poder integrar estas distintas experiencias políticas organizativas. Y tal vez esa sea una de las primeras tensiones que nos encontramos cuando vamos a procesos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, que es lo que nosotros podemos hablar con más conocimiento, todo el proceso de construcción del movimiento piquetero tenía una lógica muy fuerte de construcción organizativa, desde la autonomía, desde el trabajo territorial, desde el trabajo comunitario, pero en ese mismo territorio donde se hacían los cortes de ruta, los piquetes, habitaban otros grupos de población que muchas veces entraban en conflicto y en contradicción con esos movimientos. Entonces, uno de los aspectos es la autonomía, y otro de los aspectos que tiene que ver con esto es cómo vamos mirando y definiendo ese sujeto pueblo. Porque ha habido algunas definiciones a lo largo de la historia de las izquierdas y de los movimientos revolucionarios, que, a mi entender, fragmentaron la idea del sujeto pueblo en una percepción donde algunas de las clases estaban como jerarquizadas frente a otras, y trataban de imponer su hegemonía por la vía de una definición más ideológica que política, y eso debilitó o trajo conflictos o generó dificultades para procesos de construcción de lo que podemos llamar sujeto pueblo. Cuando hablo del sujeto pueblo, lo dejo como referencia en la historia de Máuz Olverá, Fidel Castro define, cuando dice, bueno, hablamos, o decimos que es pueblo a los tantos miles de campesinos que están en sus territorios luchando por la tierra, y bueno, y va explicando a los estudiantes, los trabajadores, trabajadoras, va definiendo el sujeto pueblo a partir de la mirada de quiénes son los sectores de la población que están organizados y en lucha, porque él dice, hablamos de pueblo si de lucha se trata. No es que cualquier persona, por ser parte de un territorio, simplemente ya es pueblo, por tener o no tener acceso a los medios de producción, sino que él se refiere, en el caso de Fidel, a pueblo organizado y pueblo en lucha, y a mí me parece que ese concepto de sujeto que no se construye de un día para el otro es muy importante a la hora de pensar el poder popular, pensar un sujeto que se construye. Pero a la vez, muchas veces las izquierdas pensaron en un sujeto popular que era capaz de enfrentarse a la lucha por derechos económicos, sociales, por reivindicaciones, por distintos aspectos que hacen al derecho a la vida, pero que, por ejemplo, no tomaban en cuenta, como parte de la lucha de ese sujeto colectivo y plural, los derechos de las mujeres, los derechos de las disidencias sexuales, los derechos de los pueblos originarios, o si lo tomaban en cuenta los veían como posibles aliados, pero aliados secundarios, es decir, primero estaba jerarquizado en esa lógica de poder que implicaba también una jerarquía interna dentro de los movimientos, aquellos sectores que ubicaban como centrales en la construcción del poder popular, y aquellas luchas que consideraban como centrales, y la lucha antipatriarcal, la lucha anticolonial, la lucha por la libertad de cuerpos y territorios, no era parte de esas luchas que se consideraban centrales. Y eso, por un lado, llevaba a una subordinación de sectores importantes, si hablamos de las mujeres, la mitad de la población, dentro de los movimientos y dentro de las organizaciones, pero también llevaban a un objetivo de poder popular muy limitado, porque no consideraban necesidades fundamentales de la vida cotidiana de mujeres y de disidencias sexuales, de pueblos originarios. En este problema de la concepción del poder popular, no visto como poder popular feminista anticolonial, hay varias de las dificultades que han tenido procesos incluso de revoluciones en nuestro continente. Para tomar una, que después se podrá discutir o no, es la experiencia de Nicaragua, que hasta el día de hoy ha venido subordinando a las mujeres, y no considerando la lucha feminista y la lucha antipatriarcal como una lucha decisiva, y eso lleva a la pérdida de espacios y de lugares de construcción de ese poder, y eso tiene que ver también con los pactos con las iglesias y con el poder del Vaticano. O, que en la misma experiencia, pensar cuál fue la relación con el pueblo vizquito, donde se le impuso una hegemonía política desde el sandinismo, que no contemplaba sus necesidades, sus proyectos, sus voluntades. Entonces, aún pensando en un vínculo de tensión entre Estado, cuando hablamos de Estado popular, o Estado que quiere ser revolucionario, y movimientos populares y revolucionarios, necesitamos pensar permanentemente en cómo se construye esa dialéctica para que el poder popular sea efectivamente la respuesta a la vida cotidiana de la mayoría de ese sector popular, y permita que se autoorganice esos sectores populares con una perspectiva política histórica. Yo recuerdo, acá traigo también dos ejemplos, las compañeras en Guatemala del feminismo comunitario, por ejemplo, pusieron en cuestión muy fuertemente cómo era que luchadores en defensa del territorio frente a la agresión de las transnacionales, de la minería y otras transnacionales extractivistas, no acompañaban la lucha de las mujeres en la defensa del territorio cuerpo, de su primer territorio. El primer territorio para las mujeres es nuestro territorio cuerpo, y entonces podían admitir situaciones de fuerte violencia contra las mujeres porque no estaban como prioridad la lucha contra esas violencias dentro del proyecto de poder popular. Y las compañeras interpelaban a esos líderes que podían poner la vida incluso en la lucha por defensa del territorio, pero que podían callarse frente al crimen de mujeres en esos mismos territorios. Cuando hablamos de la lucha antipatriarcal, yo creo que en la presentación, Zulman decía, bueno, hay conflictos que se nos generan dentro de las organizaciones también, ¿no? En ese sentido, y yo digo, esto es algo muy común que nos pase en nuestras propias organizaciones, no conozco tanto la experiencia de ustedes, de que cuando se empieza a hablar de lucha antipatriarcal, empieza primero a haber un visto bueno en general, una mirada como políticamente correcto hablar de lucha antipatriarcal, pero el problema es que la lucha antipatriarcal es una lucha revolucionaria e implica la pérdida de privilegios, en este caso de los varones, dentro no solo de la sociedad, sino también de las organizaciones, y en particular implica que se vuelva intolerable e inaceptable las conductas violentas de determinados varones, y también resulta insoportable e intolerable que se abuse, por ejemplo, del poder de ser líder de determinada comunidad, determinado colectivo, determinada organización. Muchas veces la justificación para no llevar a fondo la lucha antipatriarcal es que las posiciones, las luchas de las feministas, entre comillas, dividen al movimiento, y nosotros hemos respondido, lo que divide al movimiento es esa práctica histórica, patriarcal, machista, misógina en muchos casos, de pretender subordinar a través de la violencia a mujeres y a disidencias sexuales, de descalificarlas, de vulnerarlas de distintos modos. Entonces, ese poder popular, que estamos pensándolo en términos de lucha anticapitalista, lucha antiimperialista, lucha anticolonial, y lucha antipatriarcal, nos plantea, por ejemplo, cómo hacer para el diálogo de saberes imprescindible, necesario, entre las distintas culturas, por ejemplo, también en Guatemala, el pueblo maya, he oído reflexiones que hablaban de cosmocimientos, no hablan de cómo construir conocimientos colectivos, sino cosmocimientos, porque no sólo están mirando los saberes que vienen de la experiencia histórica de los pueblos, sino también de los saberes que tienen que ver con la observación y el diálogo con el cosmos. Y este es un aporte muy importante, nosotros sabemos perfectamente, ustedes lo deben saber, que el pueblo maya, por ejemplo, ha dado grandes enseñanzas en temas como el tiempo, como la observación de la naturaleza, tienen su calendario, tienen un montón de saberes en relación a la salud y a la enfermedad, a la sanación, pero qué pasa cuando estos saberes son ignorados, subestimados, invisibilizados, ya no digamos solamente en la academia, que tiene por objeto, objetivo, imponer una mirada hegemónica de las ciencias que reproduce al conjunto de sistemas de dominación, al capitalismo, al patriarcado, al colonialismo, pero también significa la imposición de una mirada hegemónica muchas veces en nuestros movimientos populares y en nuestras resistencias. Entonces, un poder popular necesita crear el diálogo de saberes básico para que todas las experiencias y miradas del mundo puedan ser parte de esa construcción política y no estén unas por encima de las otras. Esto es muy difícil porque esto significa luchar contra algunas miradas y concepciones vanguardistas que están muy interiorizadas en nuestras experiencias de saberes y de saberes populares. Entonces, me parece que, por ejemplo, un ejemplo ahí sobre la experiencia zapatista, si bien ustedes la han trabajado solamente la conocen mejor, pero a mí me impresionó mucho cuando conocí una escuela zapatista en los primeros años en que le estaban haciendo estas escuelas autónomas en los territorios y cuando les preguntaba y bueno, ¿y cómo es la currícula de la escuela? Y entonces me respondían bueno, por ejemplo, estudiamos no lenguas sino lenguas porque en este mismo territorio se habla Toccolabal, Celtal, Chol, es decir, en un mismo espacio territorial conviven pueblos que tienen diferentes lenguas y cada lengua es una mirada del mundo. Entonces, lo que hace si llega a la escuela hegemónica, la escuela bancaria, a esos territorios habitados por comunidades indígenas o pueblos originarios, pueblos negros, lo que trata es de imponer el saber y la hegemonía y homogeneizar alrededor de esos saberes de la cultura occidental blanca que es la cultura de la conquista y de la colonización. ¿Cómo hacemos cuando construimos proyectos de poder popular para que exista ese proyecto en todas las lenguas, en todas las maneras de mirar el mundo con todos los dioses y diosas que cada una de las culturas están trayendo a nuestra experiencia histórica? y no pensar que hay una mirada de proyecto histórico que tiene que imponerse violentamente sobre las otras desconsiderando o no valorando estas distintas formas de entender el estar en el mundo. Entonces, esto es uno de los temas que quería compartir, ¿no? Entonces, hablamos de la autonomía, el tema de la libertad, ustedes la pusieron también como una de las palabras importantes que rescataban, tiene que ver con cómo es el proyecto político que estamos construyendo y acá creo que remitirnos bastante al pensamiento de Rosa Luxemburgo que, teniendo una perspectiva de construcción socialista, insistió tanto siempre en que libertad, por ejemplo, no es libertad para los que piensan igual, sino precisamente para los y las que piensan diferente. Y esto es algo que los proyectos socialistas en muchos casos no han tenido en cuenta suficientemente. Es decir, con la idea de que dentro de la revolución todo y fuera de la revolución nada, se ha simplificado para decir, dentro de lo que piensa la conducción de la revolución todo y muchos de los aportes que puede haber dentro de la revolución, pero que no vienen exactamente de la conducción de la cúpula de la revolución han sido desconsiderados e incluso tratados como desafíos, como traiciones. Los grandes aportes que creo que nos dan en ese sentido tanto el Che como Fidel en determinados momentos de la historia cuando, por ejemplo, el periodo de rectificación de errores en Cuba donde se hace una autocrítica en este caso Fidel Pública sobre los errores que cometió la revolución pero además el método de Fidel sobre todo ha sido siempre del diálogo permanente con ese sujeto pueblo que se va constituyendo entonces como poder popular en la medida en que va creando y tomando cuenta de su perspectiva histórica y en la medida que lo va haciendo va teniendo que incorporar aquellos aspectos que por la teoría no los tenía suficientemente integrados como es la lucha antipatriarcal y como es la lucha anticolonial hoy todavía en Cuba se sigue discutiendo cómo hacer para incorporar de otro modo la lucha feminista y la lucha antirracista dentro del proyecto histórico de la revolución socialista entonces decía la libertad de la perspectiva de Rosa Luxemburgo libertad para quienes piensan diferente y un socialismo que permita realmente la realización de los de los y las personas que construyen ese caminar quiero de las palabras que ustedes nombraban también poner el tema de la comunidad porque me parece que es fundamental para pensar la la propuesta de poder popular es decir las propuestas de poder popular se tienen que afirmar donde hay comunidades en ese espacio de construcción histórica con memoria que son las comunidades porque muchas veces las propuestas de poder popular las han realizado cotidianamente por lo menos en nuestro país es a través de las propuestas de participación electoral yo no voy a decir que hay que participar o que no hay que participar pero si se participa desde un proyecto político de poder popular en unas elecciones cómo hacer para que esa forma de participación no destroce los lazos solidarios que las comunidades han venido tejiendo en sus procesos de resistencia ese es un tema bastante clave porque nos ha pasado más de una vez que en momentos de resistencia la comunidad se consolida establece autonomía se para con fuerza frente al Estado si es un Estado opresor pero en los momentos que eso sucede el sistema político reacciona con inteligencia liberalizando digo no liberando liberalizando las posibilidades de intervención ya no a través de la acción directa sino a través del sistema electoral y llevando por eso a la fragmentación del sujeto popular a través de esos modos de participación entonces creo que grandes debates que hemos tenido en las izquierdas por ejemplo sobre la posibilidad de proyectos populares como el de el chavismo bravío o el de en Bolivia una fuerza construida desde abajo que aparecía el liderazgo de Levo Morales pero que podía tener otras también posibilidades fue confrontada por otras posiciones de izquierda en nombre de la libertad por la idea de que haya 20 partidos políticos por ejemplo ni que hablar eso en Cuba es la forma en que una y otra vez se lo cuestionan y el tema o uno de los temas a mi entender para discutir para dialogar tiene que ver precisamente con cómo si entramos en el juego de la participación electoral lo hacemos con la suficiente inteligencia para que sea un factor que refuerce las posibilidades de lucha del pueblo y no lo fragmente en ese sentido creo que la última las últimas elecciones en Bolivia donde se derrota el proyecto golpista a través de la intervención política conjunta de un pueblo decidido a derrotarlo es muy importante y muy interesante pero en muchos casos las democracias liberales vistas como sistemas políticos que en las cuales los partidos de izquierda intentan jugar a aprovechar las intersticios que crean y nos terminan deglutiendo y fragmentando y debilitando las experiencias de poder popular voy a hacer dos o tres comentarios más sobre las preguntas que comentaban para dejar abierto que haya un tiempo de diálogo porque ustedes no me interrumpieron nunca ustedes hablan en relación con el estado y los temas de la economía capitalista bueno algo ya dije pero el tema que mientras los estados sean estados liberales toda su institucionalidad tiene un modo de legitimar y reforzar la dominación capitalista patriarcal y colonial entonces es muy complejo o muy compleja la ilusión de que desde el estado vamos a hacer las revoluciones que necesitamos yo creo que podemos pensar en una línea de intervención en el estado como puede ser esto que decía recién bueno si necesitamos meternos a un proceso electoral en Bolivia para derrotar a las fuerzas golpistas hacerlo pero no pensar que es ese el territorio privilegiado para la construcción y lucha del poder popular el poder popular se construye desde afuera del estado y no desde las lógicas estatales puede tensionar al estado puede presionar al estado puede interactuar con el estado pero mientras estos estados liberales tengan su justicia sus formas de representación parlamentaria sus formas de representación en general en todos los terrenos tengan el control de los medios de comunicación y muchas veces estén subordinados a las a las presiones de los organismos internacionales y de las corporaciones transnacionales creo que es central que así haya sectores que aporten presionando para intervenir desde el estado el movimiento popular el poder popular en su conjunto se constituya con autonomía y con fuerza y con capacidad de resistencia y con capacidad de autodefensa también yo recuerdo cuando fue el golpe de estado en Paraguay a mí me sorprendió mucho porque yo había estado en Paraguay años antes cuando en la lucha en la época de la dictadura de extraordinaria había visto la fuerza que tenía el movimiento campesino organizado entrando a la ciudad tomando la ciudad de asunción movilizándose de una manera impresionante y realmente no fue la misma la movilización cuando fue el golpe de estado después de años de gobierno de Lugo Fernando Lugo o sea un gobierno progresista y entonces hablando con los compañeros y compañeras sobre qué había sucedido y cómo era que no se había dado ese levantamiento que se esperaba del movimiento popular y en particular en este caso el movimiento campesino que es el que tiene más fuerza en Paraguay una de las explicaciones que las compañeras y compañeras se encontraban tenía que ver con que el gobierno de Lugo se manejó a través de muchas prebendas de mucho subsidio al movimiento popular y que por ejemplo el movimiento popular el movimiento campesino y otros habían perdido la capacidad de movilizarse si no era con recursos del estado cuando se da el golpe y obviamente nadie va ningún gobierno va a ofrecer recursos para que se movilicen en contra de ellos bueno no tuvieron capacidad para gestar es decir habían perdido capacidad de gestión y de autonomía y lo más complejo es que perdieron esa capacidad en el contexto de un gobierno entre comillas progresista es decir que ahí es donde tenemos que pensar bien y actuar con suma inteligencia para ver cómo el acceso a lugares de gobierno por ejemplo no termina siendo que esto debilite las bases y la capacidad de resistencia de autonomía y de confrontación del poder popular y el otro tema con respecto a la economía en general algo similar hay muchas experiencias por lo menos en Argentina de economía social solidaria de economía popular que yo creo que tienen la posibilidad y la capacidad de dotar a los movimientos populares y a las experiencias que buscan ser de poder popular de instrumentos para fortalecer respuestas autónomas ante las necesidades de la vida cotidiana esto por ejemplo en el marco de la pandemia se hizo muy importante es decir cuando el Estado no llegaba en muchos casos eran las economías solidarias las que podían llegar con el alimento con los sistemas de salud precarios pero que existían sin depender de que estuviera o no estuviera el Estado para resolverlo que además el Estado no estuvo entonces en ese marco en un contexto de pandemia y en contexto de una respuesta sanitaria a la crisis provocada por la pandemia que tenía unas lógicas hegemónicas de romper las comunidades y porque esa idea de quedarte en casa es una respuesta que si bien tiene un sentido de cuidado es un cuidado al margen del reconocimiento de lo que son las comunidades o sea las comunidades tienen su fuerza y su capacidad de resistencia en la vida de la comunidad ahí que sucedió y sería interesante saber cómo fue en Colombia yo les relato de Argentina las comunidades y los movimientos populares y muchos sectores de la economía popular salieron a dar respuesta de manera autónoma los que pudieron y cuando lo hicieron fortalecieron su autonomía en la primera línea de esa respuesta estuvieron las mujeres en las ollas populares en los comedores populares en las huertas comunitarias hubo algunas experiencias muy importantes también de relación campo-ciudad por ejemplo donde organizaciones campesinas llevaron alimentos a sectores urbanos que estaban en condiciones de mucho desastre y entonces también se fortalecieron esta idea de poder construir un poder popular que no es solo urbano o no solo campesino o no solo indígena o no solo de poder de las mujeres entonces estas experiencias se dan ahora en el marco que se termine la pandemia las organizaciones y lo enlazo con la última pregunta ¿no? van a poder sostener el proyecto político organizativo que nació de la necesidad o van a volcarse de nuevo a vivir dependiendo casi exclusivamente del crédito estatal yo no digo que no haya que exigir crédito al Estado pero sí tenemos que encontrar modos de no quedar subordinados en toda la existencia de nuestros movimientos de ese apoyo estatal porque se vuelve una forma de manipulación y de chantaje sobre nuestra organización política entonces bueno esto sería como para abrir el diálogo no sé si nos queda un rato para interactuar con preguntas y para poder pensar esto ¿no? que vuelvo a cerrar como empecé cómo damos respuestas a la organización de la vida cotidiana cómo los proyectos de poder popular pueden unir la dimensión inmediata de la vida cotidiana con la dimensión anti estratégica anticapitalista antiimperialista antipatriarcal y anticolonial dejo para que listo listo muchas gracias Claudia entonces la idea es que quien quiera intervenir pues nos diga puede levantar la mano o pedir la palabra en el chat y quien de pronto no pueda no tiene audio no pueda como hablar también pueda contarnos o escribirnos en el chat listo entonces están Juan José Manuel y está Francisco listo vale muy buenas tardes para todos y para todas ¿me escuchan? sí listo bueno pues un gusto pues saludarlos en este espacio y yo tenía como una pregunta cuando tú mencionabas pues el proceso socialista en Cuba me parecía algo muy importante el tema pues de tratar o de tratar de ver el socialismo ligado al feminismo ¿cierto? entonces no sé mi pregunta va en vía de qué forma podemos cambiar ese pensamiento socialista que ha sido pues histórico o bueno ha sido una corriente de pensamiento que tiene sus ciertos periodos históricos o ciertos años pues ya que se ha establecido de qué forma podríamos articular la lucha feminista al socialismo ¿cierto? sin perder de pronto pues los objetivos que plantea el feminismo los objetivos que tiene el socialismo y otra pregunta que tendría es ¿de qué manera los procesos de poder popular pueden llegar a cambiar una corriente histórica? no sé esas son mis dos preguntas listo gracias Juan Manuel usted sigue Francisco perdón pero antes de antes de que siga ¿me puedes aclarar un poquito más la pregunta segunda para en qué sentido de qué manera pueden cambiar un proceso histórico José Manuel vale sí va más que todo en el sentido pues de que digamos aquí estamos en una escuela de formación ¿cierto? entonces estamos pues constantemente tratando de crear poder popular que muchas veces pues lo hemos planteado ¿no? entonces ¿de qué forma esos procesos de poder popular pueden llegar a cambiar una estructura social ¿no? digamos pues las estructuras o las instituciones que son históricas que se nos han querido establecer a través de los tiempos y demás ¿cómo pues el poder popular puede llegar a tocar pues eso que es histórico no sé si llamarlo de esa forma no sé si ahí me hago entender mejor gracias 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 Francisco y luego Diana Herrera hola buena tarde pues es que yo tengo como una una duda ahí sobre entendemos pues desde la lectura y desde lo que nosotros hemos venido charlando y construyendo ahí en la charla colectiva es ese poder popular se construye tiene una una perspectiva de poder relacional que se construye y como teniendo en cuenta una perspectiva de horizonte sí de horizonte de sentido un propósito estratégico por decirlo así pero también que se que se que se avanza y que se edifica o se construye o se elabora día a día o sea no es una cuestión que que sea una meta sino que es un principio y un un fin que se transforma de acuerdo a las condiciones y aquí en la roja lona entonces pues en esta vía y mirando las experiencias y también desde lo que uno más o menos ha trabajado uno encuentra que no existe una una definición concreta sobre poder popular así como tampoco que existe un sujeto que se enarbole el sujeto revolucionario constructor de poder popular sí y esto pensando con esa en esa incluso en esa discusión que se que alguna vez en algunos momentos uno puede entender que se comienza a abrir es sobre bueno quién es jalona en este proceso si es una lucha de clases o si tiene que convertirse ya una una nueva lectura de la lucha de clases sobre esas distintas clases sí porque eso lo he escuchado sí que yo comprendería pues que hay que darle una contextualización muy 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 importante hoy en américa latina nuestra américa de que existimos una diversidad de sujetos un sujeto plural una una unas personas que se quieren pensar otra realidad pero ya superando incluso las categorías del machismo ortodoxo no porque en sí la realidad es una construcción histórica y son diversos los actores y las y la y los y las visiones de mundo que se tienen que ir articulando en esa propuesta de de construcción y en ese sentido existe la posibilidad de caer en una fragmentación porque todo mundo cree o no todo mundo muchas apuestas creen tener una verdad sobre la construcción de poder popular y en esta vida se comienza a fragmentar se comienza a subvalorar la experiencia de un proceso frente a otro eso nos pasó a nosotros por ejemplo en el trabajo de grupo que hacíamos un compañero planteaba que una lectura que tenía sobre el caso zapatista fue antes de la de la de la lectura otra lectura fue después de la lectura y otra cuando ya estuvimos haciendo la la discusión sobre el tema entonces cómo existe esa prevención sobre qué es eso del poder popular sobre cuáles son esas experiencias significativas y hay otras que no lo son según algunos compañeros que en algún momento nos han planteado ideas sobre esta construcción del sujeto revolucionario entonces esa es como como más que todo no una pregunta directa sino más que es una inquietud sobre cómo se va configurando hoy esa 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 transformación social que llamamos socialismo proceso revolucionario gracias hola sí me preguntaba me oye sí hola me oye sí te oímos vale gracias yo tengo entendido o sea desde desde lo que hemos hablado también y de las experiencias de que ese poder popular es territorial se hace desde los pueblos de las bases pero mi pregunta es dónde quedan entonces los migrantes exiliados es que ellos desde esa parte del exterior sabiendo que están en otros lugares en otras culturas y en otros en otras circunstancias pueden seguir construyendo ese poder popular cómo se puede ir aportando desde desde la migración el exilio teniendo en cuenta que se sigue trabajando en solidaridad hacia por ejemplo hacia Colombia nosotros desde aquí seguimos trabajando en solidaridad seguimos trabajando y haciendo actividades de diferentes maneras pero siempre nos hemos puesto esa pregunta es que nosotros desde aquí hacemos construcción de poder popular es que estamos haciendo hacemos parte de eso estando casi las 24 bueno casi todo el tiempo desde el exterior con otras miradas y otras vivencias que también cada país tiene es más mi pregunta en ese sentido listo gracias Diana no sé si alguien más bueno si no yo quisiera como plantear también algunos elementos una cosa que nosotros hablábamos en el grupo era bueno era una pregunta que surgía era que efectivamente el poder popular se convierte en un horizonte estratégico para nuestras luchas pero decíamos bueno y en el caso de que se logre este triunfo y se logre un proceso de transformación por ejemplo hacia el socialismo entonces de ahí en adelante ¿qué? ¿será que sigue siendo necesario construir poder popular? y poníamos o pensábamos un poco en Cuba y pues ahí planteábamos que efectivamente creíamos que si era necesario porque también haciendo el análisis de lo que pasó en Bolivia ese tema de no mantener o de no consolidar estos poderes desde las organizaciones desde los territorios desde los pueblos que están en esos territorios y de ayudar como desde el Estado a hacer eso pues termina poniendo el poder y las decisiones en unas pocas personas entonces ¿cómo también existe esa labor y esa necesidad de poder mantener o poder consolidar esos espacios de poder popular en los países donde ya se ha planteado que hay un proceso de construcción frente al socialismo eso como por un lado por el otro entonces yo quisiera referirme a algunas limitantes que se plantearon o algunos problemas que se plantearon en términos de esta construcción que veíamos en esas experiencias uno tenía que ver con que la economía se mantuvo exactamente igual o sea ligada al modelo de producción capitalista de extracción de recursos naturales entonces esa necesidad de pensarse también esas otras economías porque ahí está el tema del medio ambiente de la madre tierra que es propio o que nos ha enseñado los pueblos indígenas pero que debería estar articulado este nuevo o esta propuesta de sociedad esta propuesta alternativa esta propuesta de lucha que queremos porque no podemos seguir y lo sabemos por la construcción o por el análisis de la crisis civilizatoria de que este tema de los recursos naturales y el medio ambiente no puede ser una cosa tan poco secundaria entonces ahí veíamos como una limitante otra limitante era el control de las fuerzas militares porque no podemos perder de vista que en esta construcción siempre va a haber un enemigo que está allí y que él también está actuando o sea no se queda quieto mientras se dan los procesos de construcción y actúa de diferentes maneras dependiendo del contexto pero en escenarios donde hay avances pues efectivamente ese enemigo está ahí también disputando cosas y el control sobre las fuerzas militares pues es el que también le permite poder sostener ciertas situaciones eso no puede pasar en Venezuela pero entonces hacíamos el análisis de que eso pues también pasó en Bolivia y lo otro son los medios masivos de comunicación que obviamente juegan un papel estratégico en esa lucha o en esa o en esa propuesta desde desde la burguesía o en esa lucha desde la burguesía contra estos estas experiencias que y que nosotros pues somos muy débiles en esa construcción de la comunicación alternativa y pues también como una valoración de si es no necesario construir medios masivos o hay que buscar otras maneras de comunicar lo que se está haciendo y de construir lo que se está haciendo también desde lo cotidiano entonces seguro que harán faltando como otros problemas que se evidencian más internamente las diferencias que todo el tiempo parecen que fueran más importantes que la construcción o articulada más que unificada el tema también del poder que a veces dentro de nuestros procesos se asiente y no se quiere soltar y es una dificultad grande entonces yo quería acomodar estos aportes para que sigamos en el diálogo en el chat han escrito varias cosas entonces Juan José Gamboa no sé si si ustedes no pueden o sea no sé si podrían también prender el micrófono y comentar un poquito lo que están planteando en el chat Juan José ¿de pronto puedes prender el micrófono? sí yo respondí un poquito a Diana que pues un ejemplo de construcción de poder o de lucha antiimperialista eran los movimientos panamericanos que pues ellos lucharon contra la parte contra el imperialismo y por la soberanía de los pueblos africanos y ella más adelante hace como una acotación de su pregunta para que se pueda responder entonces era como eso darle un aporte a ella gracias Juan José Diego podrías tú también plantearnos lo que lo que pones en el chat sí buenas tardes pues he estado leyendo en estos días un libro sobre Venezuela y como García Liner ha dado un análisis sobre la construcción del poder popular que ha hecho Venezuela a partir de 1999 y plantea las como las ventajas y las desventajas y las desventajas de la construcción o la transición hacia un sistema o un modelo progresista y socialista a partir de la transformación del estado preexistente o si es mejor la construcción de un nuevo estado y que Venezuela pues ha venido en estos años trascendiendo a partir de varias reformas constitucionales que le han entregado la construcción de ese poder popular a los consejos comunales que es algo muy fortalecido en Venezuela y que ha dado un buen resultado debido a la resistencia que tiene hoy en este momento el pueblo venezolano para Claudia sería como si cambia al cambiar el contexto por ejemplo en Colombia podemos replicar esas experiencias como el caso venezolano de construcción de poder popular sabemos que esto pues incluye varios factores ¿no? el factor comunicativo que es como uno de los más primordiales a la hora de darle en la mente a las gentes en el corazón a las gentes por los cuales reaccionan ante algunas ideas o rechazan algunas ideas entonces quería ver pues si a partir del caso venezolano digamos no generalizar pero se podría replicar muchas de las experiencias que ellos como gobierno han tratado de implementar a lo largo de los años y que hoy los tienen en ese camino y en esa contradicción con el sistema mundial económico listo gracias Diego yo creo que ahí podríamos entonces ir dejando y no sé Claudia ¿qué quieres decirnos? sí una pregunta ¿hasta qué hora tiene previsto el diálogo para no pasarme cinco y media ¿qué hora? perdón cinco cinco y media o sea si siete siete y media contesto esto y si hay algunas otras reacciones entonces lo continuamos quería ver si podía en primer lugar poner una imagen voy a tratar más que una imagen es un texto un minuto no sé si lo están viendo ahora sí ahora sí ¿se llega a ver el texto? porque yo acá no lo veo no sé sí sí bueno esa es la frase de Fidel a la que yo me estaba refiriendo antes sobre cómo caracteriza al pueblo y él dice nosotros llamamos pueblo si de lucha se trata a los 600.000 cubanos que están sin trabajo decidiendo ganarse el pan honradamente sin tener que emigrar de su patria en busca de sustento a los 500.000 obreros del campo que habitan en los bohíos miserables que trabajan cuatro meses al año y pasan hambre el resto compartiendo con sus hijos la miseria que no tienen una pulgada de tierra para sembrar y cuya existencia debiera mover más a compasión si no hubiera tantos corazones de piedra a los 400.000 obreros industriales y braceros cuyos retiros todos están desfalcados cuyas conquistas les están arrebatando cuyas viviendas son las infernales habitaciones de las cuarterías cuyos salarios pasan de las manos del patrón las del garrotero cuyo futuro es la rebaja y el despido cuya vida es el trabajo perenne y cuyo descanso es la tumba a los 100.000 agricultores pequeños que viven y mueren trabajando en una tierra que no es suya contemplándola siempre tristemente como Moisés a la tierra prometida para morirse sin llegar a poseerla que tienen que pagar por sus parcelas como ciervos feudales una parte de sus productos que no pueden amarla ni mejorarla ni embellecerla plantar un cedro o un naranjo porque ignoran el día que vendrá un alguacil con la guardia rural a decirles que tienen que irse a los 30.000 maestros y profesores tan abnegados sacrificados y necesarios al destino mejor de las futuras generaciones y que tan mal se les trata y se les paga a los 20.000 pequeños comerciantes abrumados de deudas arruinados por la crisis y rematados por una plaga de funcionarios filibusteros y venales a los 10.000 profesionales jóvenes médicos ingenieros abogados veterinarios pedagogos dentistas farmacéuticos periodistas pintores escultores etc que salen de las aulas con sus títulos deseosos de luchar y llenos de esperanza para encontrarse en un callejón sin salida cerradas todas las puertas sordas al clamor y a la súplica ese es el pueblo cuyos caminos de angustias están empedrados de engaños y falsas promesas no le íbamos a decir te vamos a dar sino aquí tienes lucha ahora con todas tus fuerzas para que sean tuyas la libertad y la felicidad entonces me parecía interesante esta forma en que Fidel en la historia me resolverá habló de qué significa el sujeto pueblo el pueblo para él podríamos hacer creo que en cada lugar donde estamos otra descripción porque son descripciones concretas a pesar de que por ahí se cree que es una cuestión ideológica muy teórica muy general el proceso revolucionario cubano siempre se manejó a partir de definiciones concretas y insisto en esto describir y entender el pueblo en lucha seguramente en esta descripción vista ahora muchos años después podemos decir no está clara el lugar de las mujeres de las disidencias sexuales y eso es un problema que tuvo la forma en que se planteó la lucha socialista sin una suficiente identidad con la lucha antipatriarcal y feminista pero quería como destacar esa mirada concreta del sujeto pueblo y era la pregunta que compartían a ver que parte la tengo los compañeros cuando decían bueno José Manuel decía de qué forma cambiar esa mirada del socialismo articulándola con la lucha feminista yo creo que por un lado hay que pensar que la revolución cubana hubo una participación y protagonismo de las mujeres aunque no se llamara feminista que es muy destacable y que además la revolución cubana cambió la vida de las mujeres por ejemplo terminó en los primeros años de la revolución con los prostíbulos por ejemplo la posibilidad de acceso a la interrupción del embarazo al aborto es un derecho por el cual no han tenido que dar esa lucha porque está desde el comienzo las mujeres cubanas acceden a la educación a la salud a la vivienda y esto no a partir de llamarse feminista sino porque el objetivo socialista interpretado como igualdad generó ese tipo de sociedad digamos igualitarista de todas maneras hoy muchas compañeras feministas en Cuba están tratando de profundizar esa dimensión y esa mirada antipatriarcal y es conocido todas las campañas que incluso desde el Estado en este caso se han hecho para identificar lo que es la homofobia o el odio a las disidencias y para combatirlo entonces es una revolución que se revoluciona a sí misma y una y otra vez y yo creo que en este momento una de las revoluciones que está realizando es profundizar su carácter antipatriarcal las miradas integrando miradas desde el feminismo pero ahí también vamos a decir no es lo mismo cualquier feminismo nosotras no somos feministas populares o no nos llamamos feministas populares solo porque nos gusta el término popular sino porque nos diferenciamos de los feminismos liberales que lo que buscan o que lo que se están proponiendo es obtener una cuota un cupo dentro del poder de dominación capitalista patriarcal y colonial es decir nosotros no queremos el 30% del sistema de dominación queremos voltear los sistemas de dominación explotación y opresión entonces ahí hay una gran diferencia y en el marco de los procesos de revoluciones como Cuba revolución socialista queremos que la dimensión feminista y antipatriarcal pueda tener cada vez más fuerza pero no por una imposición ni de las agencias internacionales ni de los grandes medios de comunicación mundiales que presionan a veces con un discurso entre comillas feminista para cuestionar la legitimidad del proceso revolucionario sino que confiamos en los procesos que van a realizar las propias compañeras en el marco de la revolución cubana para mejorar profundizar y cambiar su situación acá algunas compañeras creo que Suma planteaba el tema en general de los medios de comunicación después podemos hablar un poquito más de eso pero no solo en este momento hay que hablar de los medios de comunicación de masas que es fundamental sino también lo que son las redes sociales y en particular las redes sociales se vienen utilizando de manera muy perversa para generar un malestar y para desestabilizar los procesos populares recordemos lo que significaron las redes sociales tratando de deslegitimar el resultado electoral en Bolivia y que llevaba después al golpe de estado es decir primero actuaron las redes diciendo que era fraude electoral realizado por Evo Morales salió la OEA y su secretario Almagro a decir eso también meses después dijeron que no se pudo confirmar que había habido fraude pero en el medio voltearon a un gobierno que acababa de ser elegido entonces son los grandes medios de comunicación internacional y son las redes sociales actuando con mucha perversidad para manipular el sentido común y la conciencia social y tratar de generar una mirada que lleve a la voluntad de golpear y destruir los procesos que puedan diferenciarse un poquito incluso de la ni siquiera que se llaman revoluciones sino que cuestionen de alguna manera las políticas imperialistas entonces yo creo que la profundización de la mirada del socialismo articulado con la lucha feminista es algo que las mujeres y el pueblo cubano lo van a realizar y que en todo caso nosotras desde los feminismos populares defendemos y cuidamos la posibilidad de autonomía y autodeterminación de ese pueblo frente a toda la injerencia de los feminismos liberales algunos de ellos financiados incluso por gente como George Soros desde Estados Unidos que buscan la intervención en esos debates internos ahora ¿de qué manera los procesos de poder popular pueden cambiar una estructura social? yo creo que no tengo una respuesta clara para eso porque va a depender de cada uno de los procesos que estén en curso pero quiero traer por ejemplo lo que pasó con la revuelta chilena es decir había muchas experiencias de lucha territorial de poblaciones que están autoorganizadas de distintas formas de autonomía y autogestión que en un momento de revuelta popular octubre de el 2019 da un salto hay un cambio en la relación de fuerzas y todas las experiencias de poder popular se reaniman y reactivan y articulan planteando también una perspectiva que algunas la ubican en la constituyente otras no y que es un proceso abierto no cerrado pero también hay que ver que las dinámicas de los procesos sociales no son siempre de acumulación lenta y progresiva sino que hay momentos donde la intervención y la irrupción del sujeto popular gana un montón de espacio que no había tenido en todos los periodos anteriores si pensamos en Ecuador y la revuelta en Ecuador el levantamiento en Ecuador de los pueblos originarios en primer lugar pero también articulado con población urbana y sobre todo con jóvenes también tuvo esas características había un proceso de construcción de poder popular comunitario sobre todo en las poblaciones originarias en Ecuador y en un determinado momento a través de una respuesta a una situación de intolerancia a lo que el sistema de dominación está planteando hay una irrupción y un cambio de ese movimiento social nos pasó en la Argentina en el 2001 teníamos la experiencia del movimiento piquetero que eran experiencias variadas de poder popular territorial la experiencia del movimiento de empresas recuperadas de las organizaciones campesinas de ocupaciones de tierras de territorios y el 2001 irrumpe ahí lo que nos podemos plantear qué pasa después y muchos han deslegitimado esas irrupciones fuertes e incluso violentas del movimiento popular en la historia porque dicen bueno pero después vuelven a votar a quienes nos oprimen y dominan y muchas veces eso es cierto pero entonces el tema no es qué pasó después sino qué pasó antes muchas veces las organizaciones que fuimos construyendo previamente no tenían capacidad para intervenir en momentos de crecimiento de la conciencia de la intervención y el protagonismo popular porque estábamos preparados para juntar votos para hacer elecciones para organizar respuestas desde la micropolítica pero no teníamos una mirada estratégica de intervención generalizada en un momento de levantamiento popular o no pudimos concretarlo eso es la historia de todas las revoluciones y vuelvo a Rosa Luxemburgo y la revolución alemana por ejemplo pensemos que ella vio cuando fue la revolución alemana que no se iba a poder concretar esa revolución como socialista pero de todas maneras le apostó a la intervención protagónica en ese proceso entonces lo que creo en síntesis es que en cada momento histórico hay otro toma un proceso concreto de construcción que hay que pensar en todas nuestras organizaciones como no solo nos estamos preparando para dar respuesta a lo inmediato a la lucha inmediata de sobrevivencia que cada vez es más difícil que cada vez es más profunda sino que bueno esa lucha cotidiana tiene que tener un enlace y una construcción y una perspectiva que la relacione con una dimensión más estratégica y eso implica también pensar algo que por ahí circuló también como pregunta que tiene que ver con el factor militar porque en un momento de levantamiento popular bueno hay momentos de juego de relaciones de fuerza pero en general si no se resuelve en favor del pueblo en el momento de mayor fuerza del levantamiento la respuesta va a ser represiva va a ser a partir de la intervención de las fuerzas armadas de las fuerzas militares de las fuerzas policiales para aplacar esa respuesta indigrada de los pueblos entonces cómo hacer para que los procesos de autodefensa y de construcción del cuidado de las poblaciones de las comunidades de los territorios no sean avasallados en el momento de la represión o de la contraofensiva de las derechas políticas que se reorganizan muy rápidamente porque tienen muchos recursos para hacerlo y tienen mucho apoyo en el plano internacional y en ese sentido lo relaciono con el papel de los y las migrantes porque un tema que yo creo que necesitamos discutir más a fondo en los feminismos lo estamos haciendo no tanto en los movimientos en algunos movimientos populares es la necesidad de caracterizar qué son las fronteras y ver que las fronteras son imposiciones del colonialismo en el proceso de constitución de los estados nacionales entonces si nosotros logramos una mirada estratégica internacionalista plurinacional de romper las fronteras desde todos los lugares se puede aportar a los procesos políticos de creación y construcción del poder popular la solidaridad como decía la compañera claro se hace solidaridad pero no es una solidaridad que signifique beneficencia es construcción de fuerza política es decir es aportar a que ese poder popular que se está construyendo en determinado territorio tenga capacidad de intervención de actuación de organización de autodefensa de seguridad de intervención en los medios de comunicación entonces para que sea así tiene que estar articulado con un proyecto estratégico político no ser solo campañas solidarias pero yo creo que es muy importante y en todos los procesos revolucionarios que han habido hubo una dimensión no de la migración sino a veces se enviaban a compañeros y compañeras a trabajar en determinados lugares en otros países la construcción de fuerzas que pueden tener que ver con la logística con la retaguardia con la las distintas necesidades que puedan haber y bueno y si hay compañeras y compañeros que fueron a otros lugares por desplazamiento o por migraciones politizar esa migración en términos de la construcción del proyecto político me parece que es fundamental así que además yo creo que en todos los países los y las migrantes están jugando un papel decisivo en esos propios territorios en los que viven y esa también es una dimensión de la intervención porque si nos pensamos sin fronteras si nos pensamos plurinacionales si nos pensamos internacionalistas en el caso por ejemplo de Argentina los compañeros compañeras bolivianos bolivianas paraguayas colombianos peruanos bueno son parte de la lucha de nuestro pueblo parte decisiva además por las experiencias que tienen para poder hacer esa construcción y el otro tema yo creo que alguien preguntaba bueno y qué pasa con el poder popular lo preguntaba en suma después del triunfo de un proceso revolucionario yo creo que es más necesario que nunca el poder popular porque es necesario sostener el proceso no sólo desde la lógica estatal institucional que muy fácilmente se burocratiza sino desde la legitimidad de los objetivos por los cuales está organizado el pueblo en lucha entonces primero que los triunfos pueden ser fácilmente reversibles eso también miremos esta historia de los últimos años las idas y vueltas que han habido en procesos como Bolivia Venezuela y dificultades porque una cosa es la Venezuela chavista con ese chavismo gravío que estaba en la primera línea de la lucha por el socialismo construyendo comuna y que decía comuna socialista o nada y esa comuna socialista que ahora las compañeras dijeron comuna socialista y feminista o nada es la base del poder popular pero no siempre es fácil sostener ese proceso de comuna socialista o nada en las condiciones muy duras que están afrontando los compañeros y compañeras en Venezuela tanto por los niveles de agresión del poder imperialista internacional y de los poderes oligárquicos propios como por las debilidades también al interior de los procesos revolucionarios no sé si bueno habría muchas más cosas el tema de los medios masivos de comunicación como decía antes me parece que es algo que tenemos que pensarlo de manera estratégica que es algo decisivo por ejemplo cuando fue el golpe de estado en Venezuela teniendo incluso el acceso a medios de comunicación del estado fueron decisivos para derrotar la información sobre el golpe los medios de comunicación alternativos ya no pensándolo como medios de comunicación pequeños alternativos sino como un sistema político de comunicación internacionalista que pueda dar otra mirada sobre lo que se está construyendo y lo que está sucediendo en el mundo yo creo que la comunicación popular puede estar dentro y fuera de los medios grandes o pequeños de comunicación pero es fundamental pensar con qué proyecto político se construye esa comunicación y cómo en estos momentos lo decía antes se articula muy claramente con también la intervención en las redes sociales hay toda una lógica de desde las redes en las redes sociales actuando para descomponer los movimientos populares para generar contradicciones y conflictos para desmoralizar para desesperanzar yo creo que la construcción de la esperanza como un elemento que parece muy subjetivo pero es decisivo y fundamental para que puedan existir procesos que se sostengan a lo largo del tiempo con el nivel de agresiones y de violencias que vivimos y que sufrimos el poder hegemónico del sistema de explotación patriarcal capitalista colonial hace todo lo posible y utiliza todos los medios para tratar de golpear nuestra subjetividad y para tratar de desorganizarnos no tanto por el golpe por ejemplo económico que puede ser es decir está claro que la precarización en la que vivimos nos afecta pero sobre todo por quitarnos la idea de que es posible derrotar a estos sistemas de explotación y opresión y crear y sostener otros procesos por eso vuelvo a uno de los temas que se planteaban antes que es el rol de nuestras organizaciones en nuestras organizaciones y en nuestras experiencias de poder popular tenemos que poder ver o prefigurar el tipo de sociedad que queremos construir si en esas experiencias se reproduce el autoritarismo la dominación el gobierno de una cúpula imponiendo autoritariamente su mirada sobre el resto es muy difícil que los sectores populares crean y vivan y sientan que es posible hacer una construir una sociedad diferente entonces a mí me parece que el cuidado de nuestra experiencia organizativa como una experiencia prefigurativa y pedagógica y política ideológica para poder hacer atravesar y pasar por nuestros cuerpos y por nuestros territorios la convicción de que es posible una vida diferente es algo muy importante y también es muy importante el concepto de la revolución es decir que no nos contemplemos que no nos quedemos contemplando el logro que tenemos de la micropolítica en el territorio en que estamos eso es muy importante y tiene esta dimensión que recién mencionaba de lo prefigurativo pero las revoluciones anticapitalistas socialistas feministas necesitamos realizarlas sumando y ampliando las lógicas de intervención y de protagonismo popular y no renunciando a nombrar lo que son la destrucción de todos los sistemas del poder hegemónico entonces para hacerlo necesitamos construir la perspectiva para que esos poderes populares se enlacen se entrelacen se entretejan y tengan capacidad de intervención en momentos de irrupción política que desequilibre al poder hegemónico yo hasta ahí ahora y no sé si habría otras preguntas muchas gracias Claudia pues la idea en este momento es también abrir ojalá podamos abrir el micrófono abrir la palabra porque sea también como una conversación una conversa entre las distintas personas que estamos en este espacio porque pues ya hemos ido dando bastantes elementos nos hemos ido provocando también frente a esas curiosidades también esas dudas que tenemos sobre esa construcción de poder popular y que pensaría yo desde lo que hemos venido trabajando en los grupos hay elementos desde los compañeros y los compañeros que están en la sala para que también vamos perfilando esos elementos porque lo que sí nos queda muy claro en esta construcción es que el poder popular lo vamos construyendo todas y todos o sea no es una cuestión de que ya es un concepto dado y que se agota es una construcción histórica en esa medida pues nos surge por lo menos a mí me surge alguna reflexión inicial es que a veces creemos que debemos construir con la visión o con esos puntos de referencia del pasado incluso lo que yo decía ahora se descalifica formas y procesos de construcción de autonomía creyendo que los debemos encasillar en formas que ya se han dado en la historia y consideramos como momentos revolucionarios cada sociedad ha tenido su proceso revolucionario y en esa medida ha tenido sus aciertos y también sus desaciertos en esa medida es cómo vamos construyendo y aprendiendo de esas formas por ejemplo lo que nos planteaba Claudia ahorita también sobre cómo interpretamos ese momento en el que estamos viviendo nosotros ahorita donde la movilización social estas nuevas experiencias a nivel nuestro americano han ido dando puntadas sobre esa necesidad de transformar y a veces pensaría yo que también queremos hacer la lectura de construcción de poder popular en el marco de esa visión de Estado de Estado Nación de Estado Moderno que nos han impuesto en sí eso se nos ha impuesto también y en esa medida también hay visiones en las que creemos que construcción de poder popular también tiene que estar en de esas categorías de poder que se nos han vendido o que se nos han impuesto sobre el poder el poder de control el poder de 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 cooptar nosotros estamos en una perspectiva desde construcción de de poder de autonomía desde el convencimiento como también lo menciona por ahí en algún momento lo hablaba lo hablaba Fidel que nosotros debemos es convencer porque en la medida que nos convenzamos y convenzamos ahí estamos también haciendo o tejiendo una relación pedagógica sobre esta esta construcción de este poder relacional entonces cada vez nos van saliendo yo diría que entre también nos van saliendo más dudas y nos vamos problematizando más la situación pero también vamos yo diría que vamos tejiendo y vamos construyendo rutas rutas sobre las cuales como como organizaciones sociales como organizaciones populares territoriales o sectoriales vamos construyendo ese 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 escenario ese ideal pero que a la vez también es una práctica de la construcción de poder popular entonces lo que queremos ahorita es abrir la sala para que participemos quienes quieran tomar la palabra bien podamos podemos abrir el micrófono levantar la manito o por el chat para que vamos también dando nuestras apreciaciones frente a lo que estamos haciendo si no se trata de que aquí estamos dando la luz sino que estamos entre todas y todos construyendo esa visión José Valencia está poniendo el puntico pensaría yo que es para hablar José Buenas tardes Buenas tardes José bien bueno Primero que todo es cruzarme porque llegué un poco tarde pero aquí estoy tengo algunas apreciaciones de dudas que me gustaría plantearlas y de pronto estoy equivocado les pido por favor me aclaren primero que pienso que que solo existen dos clases ¿no? y pienso yo que es rico y pobre y la lucha es es esa la lucha de los pobres contra los ricos pienso que nosotros no podemos perder ese horizonte que de pronto nos vamos a desviar porque yo me he dado cuenta en estos últimos meses con el tema de la pandemia de que se está hablando mucho de patriarcado de feminismo pero eso si no le ponemos atención si no le ponemos si no le hacemos un análisis más más concienzudo pues nos puede desviar de la verdadera lucha que es la lucha de clases la lucha en contra del imperialismo en contra del capitalismo en contra del liberalismo pienso yo de que o no sé si yo estoy equivocado pero especialmente acá en mi en mi territorio Popayán en mi organización he como como palpado esa situación y a mí sí me preocupa porque la lucha debe ser definitivamente es la lucha de clases es la lucha por el poder popular y el poder popular tenemos que empezarlo a enderezar porque el feminismo en en determinado momento si no se entiende bien pues puede terminar quebrantando las organizaciones porque pues hay muchas diferentes o muchas apreciaciones sobre el feminismo y no se puede en ningún momento pensar que que los géneros son 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 clases son son yo pienso que son más bien como una especie de unas veces tendencias y otras veces pues de pronto cosas que en la misma sociedad se van dando o cosas que la naturaleza nos ha venido dando pero eso debe ir encaminado hacia la lucha de clases hacia la lucha en contra del imperialismo en contra de este capitalismo y de la burguesía de los diferentes países que existen entonces no sé si yo estoy equivocado pero pienso que en eso debemos de empezar a como a revolucionar un poco y por otro lado que pienso que que la lucha por el poder popular pues es una lucha de mujeres y hombres no es una lucha aparte es una lucha de todos y todos tenemos que luchar definitivamente por derrocar el sistema capitalista el sistema imperialista y acabar con el liberalismo yo dejaría ahí si estoy equivocado hombre pero me aclare muchas muchas gracias gracias don jose no sé quién más quiera tomar la palabra dar algunos aportes algunas dudas yo 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 tengo la la manito al sal ese momento tenía como una pregunta para claudia y es como con esta idea que estamos pues hablando más o menos hace un momentico de estos conceptos que nos vienen de antes quería preguntarte qué relación ves entre el poder popular y esta idea de la dictadura del proletariado que yo pienso pues que no es algo incompatible pues al menos desde mi mi análisis personal pero quiero saber pues igual qué qué elementos tienes tú pues de análisis para decirme qué piensas de eso gracias santiago que otra compañera compañero quiere compartirnos ya sea una pregunta o también un aporte una posición frente a lo que hemos venido tratando en la sala en este la sesión de hoy alguien más quiere proponer algo tomar la palabra o también por el chat que quieran colocar la pregunta si no pueden abrir el micrófono bueno nadie más nos 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 pide la palabra entonces pues yo daría una otra a ver John John dale John qué pena bueno hola buenas tardes a todos a todas me escuchan sí señor vale tengo más como una inquietud o cómo se podría abordar este tema sí que me viene dando en la cabeza cuando se hablamos de en lo que se viene construyendo con los las organizaciones y los movimientos populares es como el gobierno o las organizaciones del gobierno han han captado esos espacios como con los llamados bonos o con los llamados subsidios sí ahora en la pandemia se da que se han subsidio como de 160 mil pesos o algo o los jóvenes en acción sí que esto llevado a barrios populares a escenarios populares en este tipo de momentos dan un gran alivio o dan un alivio económico o sea pues algo de del momento sí y que llega directamente por estos programas del gobierno esto se hace ver en los medios y en otras partes como si fueran esos procesos populares no es cierto entonces se ha venido como manejando como eso como ese no sé como si es como ese lenguaje sí para decir que esos procesos o esos subsidios sí son como por decirlo así como un gran regalo o una gran inversión sí que se está haciendo por parte del gobierno sí no sé si de pronto en estos espacios no se ha tenido como en cuenta también como como se ha venido captando esto para formar como una fuerza electoral a partir de ese de ese aporte económico sí que da el gobierno de turno eso era todo gracias gracias John no sé si en la palabra sigue Mateo si alguien más me disculpan que desde el celular me queda como difícil mirar creo que Mateo había pedido la palabra también ah bueno bueno compas buenas tardes y Claudia pues disculpen que yo llegué tarde porque estaba trabajando antes y me quedé un poco duro pero bueno llego acá pues un poquito perdido pero quería hacerle una pregunta a Claudia que tiene que ver también con las formas de construcción del poder popular desde nuestras experiencias quizá la pregunta de pronto tenga que ver también con la parte de métodos de trabajo que puede ser algo que veamos más adelante pero desde la experiencia de ella como como que sé que también es educadora popular investigadora pues ha estado en este campo como de la educación popular y de la formación hace muchos años que pues como que nos diga también la importancia de la educación popular y de la formación en los procesos de construcción del poder popular sobre todo en los ejercicios cotidianos que hacemos con compañeras y compañeros de las comunidades de las bases es cierto que muchas veces no como que a veces trabajarlo desde lo conceptual es un poco más difícil es cierto como estudiando concepciones del poder y eso sino que se empieza a veces también por una disputa bien sea reivindicativa o un conflicto territorial que estemos afrontando que afecta distintas experiencias o dimensiones de la vida cotidiana entonces arrancamos desde ahí desde algo reivindicativo y una conflictividad latente en territorios pero como politizamos eso hacia la construcción del poder popular hacia formas de autonomía de organización popular para satisfacer necesidades y para construir espacios autónomos de decisión y organización de la vida pero entonces de pronto más la dimensión pedagógica de eso que nos dé claves también a la hora del trabajo porque a veces claro a veces se oscila entre una práctica que hacemos que puede ser activista o incluso hasta puede llegar a caer en el asistencialismo degradándose o la otra es una visión netamente como estratégica o teórica pero que no encuentra mucha relación con lo que se hace en el trabajo cotidiano con las compañeras compañeros de comunidades de barrios de heredas entonces de pronto si tiene alguna pista por ahí desde su experiencia que podamos valorar hacia nuestro trabajo gracias muchas gracias Mateo no sé si alguien más quiera tomar la palabra alguna pregunta también o complementar y frente a lo que también proponía ahorita Mateo me parece clave es cómo y me surge a mí la interrogante también si nos la podemos ir cuestionando también con Claudia es sobre o sea nosotros pensando en una proyección de liderazgos y de procesos que ya hemos venido construyendo durante muchos años pero cómo desde la gente desde el trabajo de base desde la gente con la que estamos en los territorios con la que con la que está realmente viviendo unas problemáticas muy duras frente a la marginalidad y a y a la vida misma sí proponiendo alternativas de vida digna cómo es en esa con esas personas sí y que tienen también yo creo que con el tabraojo del método de trabajo que plantea Mateo es que se que se que se 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 también se va construyendo más allá de la práctica porque el poder popular también viene siendo también esa práctica pero también una concientización una conciencia propia frente a esa construcción de poder popular sí muchas veces desde esos procesos nucleares por decirlo así se vienen dando esas esas disputas y no y no necesariamente están ancladas en una en una en una plataforma organizativa donde se las pueda reivindicar o también potenciar entonces a veces ese puede ser también uno de los inconvenientes que se tiene desde las organizaciones mismas sobre esa valoración y esa esa empuje que se le da a los procesos organizativos cuando vuelvo y digo en algunos momentos desde las organizaciones se concibe a veces que las experiencias que se deben valorar y que se deben impulsar son las que generan grandes acumulados o generan grandes golpes mediáticos y a veces pues eso pues si uno es un poco más crítico eso no realmente termina es opacando alternativas populares de trabajo y organización que se vienen gestando pero que de alguna manera también hay que ir armando como esos lazos esos puentes frente al organizativo porque también existe mucho mucho temor desde las organizaciones o los procesos de de vincularse a una propuesta unitaria o colectiva o que nos vaya armonizando porque existe también esas historias frente a los procesos organizativos sobre los cuales se tiene cierta apatía incluso desde los procesos territoriales o sectoriales entonces de pronto ahí provoco también con ese otro elemento no sé si alguien queda plantear algo o ya le daríamos la palabra a Claudia pero si alguien quiere antes de eso proponernos algo más el micrófono está abierto alguien levantó la manito qué pena no puedo mirar aquí si algo pueden abrir el micrófono si Santiago levantó la mano la había dejado no la es que ahorita le di para bajarla y sin querer le volví a dar click entonces la había dejado levantada hágale listo Santiago muchas gracias pues bueno nadie más nos pide la palabra si alguien más quiere pues si no pues ya le daríamos la palabra a Claudia Pacho antes una cosita que se me olvidó ahorita era con respecto al tema que estaba hablando ahorita el compañero José Valencia del feminismo y claro yo siento que ahora es un reto es un reto grande que tenemos cierto porque son discusiones que se están dando en distintos espacios del movimiento social tanto urbanos como rurales cierto pero que es un reto también como de este tiempo para asumir de pronto Claudia tendrá más cosas que decirnos porque ya pues también ha banderado muchas de estas posturas del feminismo popular pero yo siento que igual como hombres también es una pelea que vamos dando que en un momento pues de la historia se reconoció como la lucha de clases como la lucha principal o la contradicción principal pero que ahora es importante que le vayamos atravesando a la lucha de clases también otras reivindicaciones otras disputas a nivel también de formas de dominación que seguimos reproduciendo cierto que también sobre sobre hombres como sobre las mujeres cierto que a veces también reproducimos esas condiciones de explotación sobre miembros de las familias compañeras de las organizaciones entonces ver que así la lucha de clases siga siendo pues como se ha llamado como uno de los motores de la historia o una lucha importantísima también es importante que empecemos a pelearnos otras formas en que como hombres al menos ejercemos esa dominación porque claro tenemos privilegios en las familias en nuestras organizaciones espacios de trabajo cierto a veces hay privilegios que uno no los ve pero que a uno le va más fácil unas cosas que a las compas entonces hay que empezar a pillar eso y reconocer como también la legitimidad de esas luchas contra el patriarcado viendo que es un sistema que se comunica con el capitalismo y con el colonialismo que son cosas que van atadas y otras cosas y otras personas le meterían otras luchas como la centralidad de lo humano frente a lo ambiental bueno ahí vamos van saliendo nuevas cosas con los tiempos que son retos y que yo creo que si nos quedamos atrás en esas discusiones también nos va la historia nos puede dar lecciones duras hacia nuestros procesos como ya ha venido pasando últimamente cierto que justo en los 10 años del congreso nos llegan casos que estaban no resueltos y crearon un costo político brutal además de el costo ético entonces bueno cosas que nos debamos repensar y que son muy importantes gracias Mateo Luis pidió la palabra gracias Luis no te escuchamos bien la comunicación pero voy a intentar no se me ocurre que estaba acordando como podemos hace años pues con todos los movimientos que hubo en España se plantea en una entrevista la cuestión de de esa gran movilización y yo me preguntaba si eso ya es un poder y un poder popular esas movilizaciones que ahora son gobierno porque tenemos también que pensar en otras y en otros lugares del mundo la construcción de poder y obviamente que nosotros era el poder popular entonces me quedaba esa inquietud de en otros lugares cómo se construye el poder popular si hablamos de una lucha internacional lo otro también que me queda la inquietud es si hablamos del poder popular desde unos sectores digamos hagamos digamos mestizos pero los sectores aborígenes han construido un poder popular de manera constante que no se llaman no lo llaman poder popular entonces cómo entroncar ese poder que decimos construir pero si los sectores aborígenes podemos decir ya han construido poder popular y continúan ejerciendo poder popular y por último una dimensión que lo de popular a veces se nos queda como muy endiosado y preguntándole a Claudia y a todos es si lo popular también necesita una autocrítica una revisión al interior y eso me toca entonces el tema de la ética la ética que tiene que ver con los las conductas los comportamientos las actitudes al interior de las organizaciones que construimos poder popular y en este momento que una ética que sea muy distinta a esa ética a los sistemas corruptos que tenemos en el mundo esas serían mis inquietudes muchas gracias Luis entonces ya le le daríamos la palabra a Claudia bueno son un montón de preguntas para varios seminarios más en realidad así que como no se puede responder todo voy a simplemente interactuar con algunas de las comentarios me hicieron acordar a una charla que tuve con compañeros y compañeras en Paraguay del movimiento campesino paraguayo un movimiento muy luchador muy rebelde como lo dije antes revolucionario en sus objetivos y después de hablar varias horas donde las compañeras por ejemplo expresaban que una mujer campesina me imagino que eso pasa en todo el continente una campesina no solo cuida su casa y todo ese trabajo invisible no remunerado también cuida los animalitos de la huerta de la granja cuida la huerta y tampoco ese trabajo reconocido es decir que las compañeras relataban como se levantaban a las 5 de la mañana y se acostaban a las 10 11 12 de la noche trabajaban todo el día y no tenían ninguna retribución en medio de ese diálogo unos compañeros campesinos me dijeron mire compañeras estamos de acuerdo con todo lo que dice menos eso del feminismo porque eso del feminismo no es lo que piensan nuestras mujeres bueno ahí empezamos un diálogo verdaderamente interesante porque yo les llevé la noticia o les di la noticia de que esas mujeres no eran suyas o sea cuando ellas decían nuestras mujeres estaban partiendo de una posesión digo primero eso ya a partir de la revolución feminista de la toma de conciencia de nosotras mismas de nuestros cuerpos y territorios no somos propiedad de nadie pero aún tomando en cuenta esa consideración ¿por qué las mujeres que ustedes consideran suyas trabajan todo el día todos los días del año y no reciben ningún tipo de de reconocimiento en su trabajo y les preguntaba ¿no será que todo ese trabajo invisible no reconocido de las mujeres es un trabajo que se les está regalando regalando a la burguesía y a las oligarquías que no tienen ninguna responsabilidad entonces en pagar por el trabajo de las mujeres es decir hay formas de opresión patriarcal por la división sexual del trabajo que hace que incluso los varones de determinadas organizaciones o sectores sociales como en este caso esos compañeros revolucionarios campesinos vieran totalmente natural que el trabajo de sus mujeres sus mujeres fuera un regalo al poder capitalista hegemónico entonces ¿qué quiero decir con esto? es cierto que hay una lucha de clases entre proletarios y burguesía es cierto pero aún el proletario el trabajador más humilde suele estar siendo parte de la opresión de la mujer trabajadora y de la invisibilización de su trabajo entonces no es solo y yo comparto lo que decía Mateo de que hay que ampliar la mirada sobre las distintas opresiones también hay que reconocer que la opresión patriarcal y machista es parte de la naturalización de la explotación de los cuerpos de las mujeres no solo eso también nos matan los feminicidios es una de las formas en que más mujeres mueren en muchos de nuestros países nos están matando no solo los feminicidios políticos el crimen de lideresas de mujeres luchadoras sino también los feminicidios que cometen los propios jefes entre comillas de familia la familia patriarcal es un sistema de opresión violenta de los cuerpos de las mujeres entonces yo creo que si no asumimos que además de la lucha contra la burguesía el capitalismo el imperialismo las transnacionales necesitamos para un proyecto emancipador terminar con la muerte de las mujeres terminar con la violencia patriarcal terminar con la violencia sexual terminar con el abuso sexual de las niñas y niños la mayor parte de las niñas y niños que son abusados sexualmente son en sus casas lo hacen sus padres sus tíos sus hermanos sus abuelos y hay un gran silencio cómplice de las familias que encubren esas formas de violencia entonces no se trata solamente de si nos definimos de un modo u otro no es un juego de palabras es el tema de cómo terminar con todos los sistemas de explotación y opresión las comunidades de pueblos originarios históricamente han sido oprimidas desde la conquista y colonización de nuestro continente la construcción de estados nación en nuestro continente se hizo sobre la base del genocidio de los pueblos originarios y de la violación de la violencia sexual contra las mujeres de esos pueblos es un genocidio y de la violencia histórica que sufren la lucha anticolonial continúa porque esos pueblos siguen resistiendo y hoy si vamos a ver cuáles son las luchas anti extractivistas que algunos la miran solo como luchas anticapitalistas hay que decir que también son luchas anticoloniales porque quienes han defendido los territorios hasta hoy quienes han impedido que en algunos lugares no desaparezca el bosque no se contaminen las aguas no se roben absolutamente todos los bienes comunes de la naturaleza son esos pueblos originarios entonces no se trata de que una cuestión de seamos inclusivos y sumemos a quienes están en el territorio hace siglos cuidando la naturaleza no, no es por inclusivos o inclusivas es porque ellos y ellas van a ser parte necesariamente de las luchas contra el colonialismo y contra las políticas extractivistas o esas luchas no van a triunfar porque son quienes están defendiendo históricamente esos territorios entonces esas son las sensaciones que tengo la pregunta sobre la dictadura del proletariado tendría muchas cosas para pensarse pero básicamente el proletariado es parte es una parte importante del pueblo ¿no? es decir los trabajadores y trabajadoras y la clase obrera como parte de la clase trabajadora son decisivamente parte de el pueblo en lucha pero no son todo el pueblo en lucha hay campesinos y campesinas hay mujeres hay mujeres y varones y disidencias sexuales sin trabajo que están en la primera línea de la organización y de la lucha popular hay jóvenes que nunca van a acceder a un trabajo y que sé que en Colombia salieron a las calles a pelear para enfrentarse contra las políticas neoliberales entonces necesitamos decir que no es sólo el proletariado quien es el sujeto de los procesos revolucionarios y por eso hablamos del pueblo ahora ¿será una dictadura del pueblo? podríamos volvernos muy leninistas y nombrarlos con el término dictadura yo creo que en la historia concreta de América Latina el término dictadura es discutible porque hay una vivencia subjetiva de las dictaduras como violencia contra los pueblos entonces yo personalmente creo que hay que pensar que también nuestro lenguaje tiene que actuar en diálogo con la experiencia histórica concreta que los pueblos han vivido y si salimos a proclamar una dictadura como objetivo político es difícil que tengamos una posibilidad de interactuar con los sectores populares de manera que tenga fuerza nuestra propuesta cuando parte fundamental de la lucha de nuestro pueblo ha sido contra todas las dictaduras contra todos los golpes de estado contra todas esas formas no quiere decir que los procesos de construcción de poder popular no tengan que tener capacidad de defenderse eso sí que era una de las cuestiones por las cuales el leninismo consideraba el término dictadura considera entonces la capacidad de autodefensa la capacidad de autoorganización la capacidad de que el pueblo organizado pueda imponer una mayoría de como voluntad política de construcción de un proyecto emancipatorio y socialista me parece importante creo que tenemos que pensar en la mejor forma de nombrar y de llamarlo y por eso creo que los procesos socialistas en el continente ni siquiera Cuba si pensamos Venezuela Bolivia ninguno utilizó el término dictadura y lo relaciono con esto que preguntaba Mateo y Francisco sobre con qué instrumentos y yo creo que efectivamente que la educación popular y la pedagogía feminista son fundamentales para pensar cómo hacemos para que los procesos de construcción del sujeto histórico como sujeto colectivo pueblo sean procesos políticos y pedagógicos de teorización desde la práctica desde las experiencias de creación colectiva de conocimientos la educación popular si lo pensamos desde la lógica de Gramsci es la conformación del intelectual colectivo o sea del sujeto pueblo y de los movimientos populares como sujeto colectivo y de los activistas y militantes populares y militantes políticos de esos procesos o de esos movimientos como intelectuales orgánicos entonces necesitamos recuperar del pensamiento marxista del pensamiento gramsciano del pensamiento de Rosa Luxemburgo del pensamiento de Lenin del pensamiento de Fidel del Che del pensamiento de las feministas que están y han estado revolucionando las miradas sobre el proceso político de construcción de luchas antipatriarcales y de las mujeres que sin nombrarse feministas lo han hecho así también y pienso en Dolores Cacuango pienso en Juan Azul pienso en Bartolina Cisa pienso en las compañeras de la revolución cubana Vilma Spinn Celia bueno tantas compañeras en todos los rincones del continente que han estado en la primera línea de las luchas pienso en Flora Tristán para decir que bueno necesitamos hacer esos procesos de construcción colectiva de conocimientos es decir de teorizar desde la práctica para que se pueda constituir el pueblo como sujeto histórico el sujeto histórico no es solo el ser en sí parte del pueblo sino estar en conciencia de sus objetivos de sus necesidades y de sus modos de construcción política de su proyecto de sus formas de lucha entonces para construir esa teoría no hace falta que aterricen un grupo de iluminados iluminadas con algunas ideas bajo el brazo con algún manual o con alguna biblia sino que hace falta que realmente el pueblo se constituya como sujeto colectivo y para eso creo que la educación popular es un camino la investigación acción participativa es fundamental ustedes tienen a Falsborda como parte de esa historia de nuestro continente en cuanto a creación de teoría desde las prácticas tenemos los aportes hablamos del marxismo pero también de la teología de la liberación tenemos ejemplos como el de Camilo Torres que no son solo de Colombia son de todo el continente y tenemos también todo el aporte del pensamiento de los pueblos originarios que han sabido resistir a cinco siglos de violencia y de opresión colonial capitalista así que creo que esos son algunos de los elementos con los cuales podemos trabajar en una perspectiva emancipatoria y de creación y construcción de un poder popular para sí y para la construcción de un proyecto político emancipatorio muchísimas gracias Claudia muy 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 acertado lo que lo que de pronto también va surgiendo aquí por ejemplo aquí nos coloca Alejandro en el chat dice y si hay un movimiento que en el campo popular en esta época nos ha enseñado a disputar la hegemonía ha sido los feminismos y sus diferentes expresiones y esto pues yo de pronto lo relaciono también un poco con el tema de lo que nos propone Granchi de ir a esa transformación de ese sentido común de ese saber transformador y es como también nosotros y nosotras podemos hacer esa valoración de esos logros y eso que ha propiciado también las luchas por el feminismo popular porque nos han implicado no solo a las mujeres sino también a hombres que nos queremos sumar a esa transformación de nosotros y de esta sociedad y que hoy por ejemplo hace 20 30 años no se vivía en una capacidad de transformación como el que en este momento podemos vivir frente al tema de antipatriarcado y la construcción de feminismos populares entonces yo pienso que ahí también podríamos aprender bastante y ahí también es donde nosotros te agradecemos pues por lo que tú compartes con nosotros lo que has escrito y pues todo lo que también desde el movimiento social se viene desarrollando desde las distintas disputas que han generado las compañeras en nuestra América entonces pienso que ahí de pronto podemos rastrear eso que planteábamos ahorita con Mateo ¿no? como cuál es esa forma yo pienso que también de esas pequeñas transformaciones cambiar el comportamiento a nivel individual y también organizativo y colectivo genera esa transformación porque al sistema lo validan las personas lo validamos las personas conscientemente lo validamos y en el momento en que nosotros comenzamos a restringir esa validación frente al sistema hegemónico ahí también estamos dándole puntadas y fortaleciendo esa construcción de poder popular pues Claudia muchísimas gracias ya hasta aquí creo que ya nos fue dando la sesión del día de hoy pues no sé si quieras darnos unas últimas palabras ya para para ir cerrando este espacio gracias muchas gracias por la posibilidad del diálogo muchas gracias a ustedes decirles que estamos siempre dispuestas a seguir compartiendo y sí comparto lo que dice Alejandro los feminismos populares estamos en revolución revolucionándonos y creo que es un aporte que estamos realizando no sólo para la lucha de mujeres y disidencias sino para todos los sectores populares entonces que no hay que tenerle miedo a los feminismos hay que recibirlos y abrazarlos y poder compartir las experiencias que venimos haciendo de luchas contra el patriarcado y contra todas las violencias muchas gracias a ustedes muy amable y pues seguimos en contacto y en apoyándonos mutuamente somos un solo pueblo y estamos siempre ahí presentes y pues acá seguimos fortaleciendo estos espacios de formación a todo lo que nosotros y nosotras venimos construyendo Zulma algunas palabritas de cierre sí sí muchísimas gracias Claudia y pues como decía Francisco ahí seguiremos encontrándonos porque también esta construcción de poder popular debe partir cada vez estrechar más lazos entre las diferentes organizaciones en el continente y en el mundo y en ese sentido pues entonces pues la idea también siempre que nos compartan las experiencias compañeros y compañeras de otras organizaciones siempre ha sido como una apuesta de la escuela y pues ahí tú y Pañuelos en realidad siempre han estado con nosotras apoyando muchas gracias muchas gracias y decirles también que tengo una enorme admiración por la lucha del pueblo colombiano y de las mujeres colombianas y vamos a encontrar las maneras de seguir hablando muchas gracias bueno compañeros y compañeras ya esta sería la cuarta sesión la tercera perdón de este curso vamos en la mitad sabemos que vamos a tener un pequeño receso ahorita en diciembre retomaremos el trabajo en grupos para el siguiente tema que ya son experiencias concretas de poder popular entonces la retomaremos en enero entonces en enero estaremos compartiendo las guías para hacer el trabajo en grupos y por último decirles que como estamos en la mitad del proceso como comisión pedagógica hemos planteado unos elementos de evaluación entonces lo que compartiríamos en estos días es ese proceso de evaluación que nos parece súper importante que ustedes le dediquen un tiempito que lo piensen bien porque es la posibilidad de que podamos empezar a hacer ajustes tanto a este a esta novena cohorte pero que obviamente también nos va a servir para lo que pues para en general la formación no sólo a nivel nacional sino también a nivel local entonces nos estaremos hablando por los grupos para ese tema de la evaluación y ya en enero retomaremos de nuevo las sesiones y pues esperamos que en estas fechas se pasen bien con sus familias que todo salga como muy bien y que podamos empezar un 2021 con mucha mucha energía porque pues este año ha sido bastante extraño pero pues también creo que hemos aprendido muchísimo de la situación que estamos viviendo entonces tenemos este tiempo para ir reflexionando sobre todo lo que ha sucedido el año y empezar el próximo año con muchas más fuerzas y más energías para ir cambiando las diferentes situaciones que se nos presenten entonces un abrazo para todos y todas y nos despedimos y ahí nos seguiremos encontrando y ojalá pues los que estamos y estamos acá sigamos sigamos porque siempre ha habido gente que ya no está en el curso y esperamos que ustedes sí se mantengan bueno un abrazo y que pasen buena noche mil gracias abrazos chao 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 gracias a todos y felices fiestas gracias compañeros compañeras que descansen un abrazo chao gracias chao chao feliz navidad feliz día de las velas apagan la grabación lo hice louis Gracias.